CliniSalug es un centro clínico fundado en el año 2007 y dirigido por el doctor Alfredo Soriano con el objetivo fundamental de llegar a todas las personas ofreciendo un servicio personalizado y próxima desde el amplio conocimiento del sector sanitario. Para ello cuenta con un equipo de profesionales en podología, fisioterapia, nutrición y dietética así como en biomecánica con una amplia trayectoria en su campo. Es la única en Castilla-La Mancha que utiliza el sistema CAD basado en web para crear una plantilla personalizada y perfectamente ajustada a cada paciente mediante un escáner láser 3D. El doctor Alfredo Soriano Medrano es profesor colaborador de la Universidad Computense de Madrid en los cursos que realiza anualmente en el New York College of Pediatric Medicine en su centro de Nueva York con alumnos de toda España. Ha sido el primer doctor en podología de Castilla-La Mancha con sobresaliente Kun Laure y actualmente es el único en Albacete en disponer de ese grado. CliniSalug ha sido la primera empresa albaceteña y española en realizar un zapato junto con una plantilla ortopédica totalmente a medida a un pingüino de faunia. Este ha sido el caso Frodo, para el que se ha elaborado una bota especial que la ayuda a soportar su lesión y la tensión física provocada por una caída.